¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Mirando a tu pasado, no te ensayas perdidas! ¡Se nos va a amar diciendo que no va a cantar! ¡Se nos va a amar y no, que no se nos va a amar! ¡Se nos va a amar diciendo que no va a cantar! ¡Se nos va a amar y no, que no va a cantar! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Mirando a tu santo, se lo deja! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Mirando a tu santo, se lo deja! ¡Se nos va a amar diciendo que no va a cantar! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Se nos va a amar diciendo que no va a cantar! ¡Se nos va a amar y no, que no va a cantar! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Quieta para el santo, se lo deja! ¡Quieta para el santo! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Guay a Chirín! ¡Guay a Chirín! ¡Y ahora en el instante! ¡Muy bien, si se me lo suena! ¡Ahora! ¡Vamos a ver con los que vengan! ¡Carrito maldito leite, bailando el tambor! ¡Porque te llevas la peña de mi alma! ¡Carrito maldito leite, bailando el tambor! ¡Porque te llevas la peña de mi alma! ¡Muy bien, si se me lo suena! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mmm! ¡Muy bien, si se me lo suena! ¡Muy bien, si se me lo suena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, si te lo hagan! ¡Ay! ¡Muy bien, si te lo Geschichte! ¡Muy bien! ¡Muy bien, si te lo hagan! ¡Muy bien, si tiene suerte! ¡Muy bien, si better! ¡Muy bien, si te lo hagan, ¡Muy bien, si guerras! Mira que soy buen panito Cholico, el agua y el tambor me encuentro llorando Mira que soy buen panito Cholico, el agua y el tambor me encuentro llorando Ahora iré esta canción para el diferente del agua y tambor, arriba del agua y tambor Y ahora vamos a cantar todos esta vida que yo le he hecho Y ahora vamos a cantar todos esta cosita Esta vida que yo llevo hasta el piso Subirá la vida, sube porque desde el piso No lo puedo dar a usted cuando Y de la vida, de la vida y de la amor Hace días que no como la vida vuelva Hace días que no como la vida vuelva Esta vida está grande, de la muerte se cayó entre Esta vida está grande, de la muerte se cayó entre ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Suerte para todos! ¡Mario! ¡Walochirí! ¡Walochirí, mi tienda linda, donde mi amor se hizo pedazo! ¡Gracias, Walochirí! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la chica de la Nuestra Ciudad! ¡Gracias, la Nuestra Ciudad! ¡Gracias, la Nuestra Ciudad! 贊ir las flores! ¡Que sintan flores y la oración en el cielo! Soy un comprar gol ¡Quino Tapos,arnos! ¡Quiro Tapos, participation ¡A la chica de la Nuestra Ciudad! ¡Eh, eh, 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 Yeso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!